Dicen sí, universidad, dicen sí a otro nivel. Pensando en el bienestar de toda la comunidad, hemos diseñado un protocolo de bioseguridad bajo la dirección de la Oficina de Salud Ocupacional y con el aporte de muchas personas y de muchas áreas de la universidad. El proceso lleva dos meses, estamos orgullosos de lo que se ha logrado. Ya fue aprobado por las autoridades municipales en las que el Gobierno Nacional delegó esa responsabilidad y yo francamente creo que podría servir de estándar nacional. Yo los invito a leer el protocolo y a asumirlo con seriedad y con responsabilidad. La salud de todos depende del esfuerzo de cada uno de nosotros.